Perdóname Perdóname Señor por mis culpas Perdóname que contra Ti he pecado A Ti confieso, oh Dios, todo mi orgullo Perdóname Señor, perdóname A Ti confieso, oh Dios, todo mi orgullo Perdóname Señor, perdóname Perdóname Señor que no he amado Solo a mi prójimo en sus luchas he dejado Pues a mi vida mucho tiempo he dedicado Perdóname Señor, perdóname Pues a mi vida mucho tiempo he dedicado Perdóname Señor, perdóname Perdóname Señor, perdóname Tu dicha Es muy hermosa la heredad que me ha tocado Gracias Señor por haberme perdonado Es muy hermosa la heredad que me ha tocado Gracias Señor por haberme perdonado Perdóname Señor Gracias por ver el video.